1, 2, 3 5, 1, 3 5, 1, 3 A 4, 5, 1 5, 1, 3 5, 1, 3 5, 1, 4 5, 1, 4 Me llores 교key Ay, ay, ay... Ay, 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 ay... Ay, ay, ay... Espérate, toscolos! Espérate, cabrón! Espérate! Que tengo... Pincha! Ok, espérate... Es que tengo unas costillas, güey! Te entiende, cabrón? Ya, a ver... Déjalo, déjalo, déjalo... Déjalo, déjalo! Eh, eh, eh... Llevo tres costillas, déjalo, échalo para acá, échalo para acá, échalo para acá. Le acabo de recuperar las tres costillas, güey. Ay, sus tres costillas. Espérale, mira, tan fácil que ya, ya. Ya no me querías. ¿Cuánto? Otro, otra. Si quieres, si quieres.